Yo estuve en una sesión anoche Vino un ser llamado Juan el Claro Me dijo cuídate bien Aunque hay muchos ojos malos Y la peor brujería Es la envidia y la vista Hermano, solo te voy a mandar Una cosa Para que nunca el mal llegue a ti Tú te bañas todos los viernes con escoba marca Abre camino y rompe Saragüey Tú verás Si el hermano Juan lo dice hay que cuidarse bien Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien Voy a hacerme una limpieza con rompe Saragüey Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien Buenas noches queridos hermanos Que el un pato de Dios se ha contuitido con los manitos de Lomfranos tierra Entre ustedes el hermano Trompeta Cuídate bien, lo manda Buenas noches queridos hermanos Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien Escoba marca el camino y rompe Saragüey Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien